el encantado de verte y hoy una suerte tener estas tecnologías que nos permiten poder tener esta relación como si tuviéramos casi casi cara a cara persona persona las crisis son oportunidades tenemos la opción y creo que la obligación de intentar convertirlas en oportunidades hay un refrán en español que dice lo que no mata engorda lo que no mata nos fortalece me perdonarán los que nos escuchen y los que nos vean me perdonarán que utilice el refrán pero al final es así es una crisis que tenemos que convertir en oportunidad al final una crisis como ésta nos va a ayudar a poner en valor todos estos servicios que lo dábamos como por hecho y cuando lo das como que esto está siempre no se cuestiona no se valora creo que esto nos va a ayudar a valorar lo bien que vivimos la gran suerte que tenemos de poder disponer de todos estos servicios y a valorar todas y cada una de las personas que hay detrás de esos servicios para que sean una realidad y no quiero olvidarme tampoco de los del personal de las diferentes administraciones personal funcionarios administraciones locales provinciales autonómicas nacional que están ejerciendo una gran responsabilidad permitiendo que todo este gran aparato funcione es muy difícil que estando todos confinados en nuestras casas podamos seguir teniendo este nivel de servicios y esto está garantizado porque somos una sociedad fuerte con una estructura fuerte y como tú decías hay que convertir esta crisis en una oportunidad y lo primero pasa por poner en valor todos estos servicios que tenemos esta gran capacidad que tenemos y a partir de ahí pues estoy seguro de que esta crisis nos va a hacer más fuertes nos va a hacer mejores a título personal a título de pueblo a título de sociedad y nos va a ayudar a bueno a que el futuro sea todavía mejor que lo era hasta ahora porque ser sincero y nos falta información no disponemos la consellería de sanidad está limitando mucho la información que se da de cómo evoluciona la enfermedad por lo tanto desgraciadamente estamos 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 perdiendo la oportunidad de poder gestionar nuestros recursos de la mejor manera de poder optimizar nuestros recursos para adoptar todas aquellas medidas que podríamos poner en marcha para evitar la propagación del virus han tomado esa decisión la consellería de sanidad ahora creo que no es momento de generar conflicto y bueno yo he solicitado toda la información oportuna respetando la confidencialidad de los datos respetando la ley de protección de datos y el secreto profesional pero sigue solicitado la información para poder gestionar bien nuestros recursos y ahora no es momento como digo de hacer más que compartir esto con mis vecinos sobre todo para para explicar por qué no puedo dar determinada información a mis vecinos y para explicar por qué no puedo tomar otras decisiones o hacer otras maniobras en beneficio de gestionar esta crisis y no es por falta de voluntad o por falta de interés propia de los alcaldes en este caso llevamos un año muy duro llevamos el año de dana de la dana de septiembre de 2019 luego hemos pasado por gloria que también nos ha hecho mucho daño pero claro al lado de esto se va a quedar como decimos por aquí en mantilla al lado de esto va a aparecer poca cosa y ahora pues esta crisis la verdad es que vuelve una vez más a destapar esa solidaridad de la gente y tenemos llamadas de todo tipo llamadas de gente que ofrece que se ofrece que se ofrece para fumigar que ofrece sus tractores para fumigar y desinfectar las zonas llamadas de gente que ofrece tejido para elaborar mascarillas y para elaborar batas como se están como se están haciendo ahora mismo y gente que está elaborando esas patas en san bartolomé hay una empresa que está elaborando esas patas tejido nos la ha donado una una empresa de colchones de aquí desde origuela ciudad y se está colaborando en elda con una fábrica de confección que está elaborando esas mascarillas gente que está con sus casas y con sus impresoras 3d haciendo esas viseras de acetato para evitar el contacto gente que está lanzándose porque tiene relaciones comerciales con otros países como china y está gestionando la compra incluso de esos test rápidos para diagnosticar el coronavirus otros que están comprando mascarillas por su cuenta que están trayéndolas también de otros países con objeto luego de repartir la gente que está ofreciendo coches concesionarios de coches como la ford de origuela de elche están que están poniendo a disposición de las autoridades sanitarias de esos vehículos para poder hacer los servicios y bueno al final todos en definitiva hay quien está ofreciendo también alimentación hay quien está ofreciendo pues cada uno en la medida de sus posibilidades hay muy buenas muy buena gente que en estos momentos pues saca todavía lo mejor de sí mismo y eso es con lo que nos tenemos que quedar de momento el cido y es un mensaje que estoy lanzando desde el primer día estoy convencido que todas estas situaciones duras todas estas situaciones extremas al final nos hacen nos ayudan a buscar un espacio pues probablemente de recogimiento un espacio de nos sacude y nos obliga a ver dónde estamos a ver realmente qué somos y yo creo que nos refuerza que vamos a salir como bien dices vamos a salir más fuertes como pueblo como sociedad pero también incluso individualmente y todo esto al final va a llevarnos a ser un pueblo todavía más fuerte y creo que ahora mismo hay que felicitar a la población en general tanto la que está recluida en sus casas obedeciendo las instrucciones como la población que está haciendo servicios a diario de policía 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 de todo tipo policía nacional local guardia civil bomberos policía autonómica las fuerzas de cuerpos de seguridad fuerzas armadas de tanto la unidad militar de emergencia como el mando de operaciones especiales que además hoy estaban por aquí otra vez por origuela y en la costa están teniendo las playas de origuela una situación importante los colectivos que nos abastecen a diario a través de los supermercados los transportistas los taxistas los farmacéuticos los mancebos quien se está transformando sus fábricas como decía antes o sus empresas para destinarlos a elaborar estas mascarillas y a elaborar esas patas y ahí en definitiva a aportar pues todos ellos evidentemente y no me voy a dejar al personal sanitario del que con toda modestia pues me considero formó parte aunque ahora esté dedicada a estas otras tareas el esfuerzo y el trabajo que se hace a diario y que se hace durante todos los días todos los años pues en una crisis como esta se está poniendo en valor se está poniendo en valor porque ahora la ciudadanía se está dando cuenta de que la asistencia sanitaria es algo mucho más profundo de lo que a lo mejor antes valorábamos llevados por el día a día no y por las inercias propias de nuestro ritmo de vida por eso esta situación nos va a hacer pararnos nos va a reposicionarnos y creo que nos va a aumentar nos va a consolidar en nuestros valores humanos como sociedad como cultura como civilización y creo que nos va a hacer más fuertes pues hombre yo tengo el deseo de que se acabe ya de que se acabe hoy tengo la esperanza de que se acabe pronto de que se acabe en dos semanas o en este mes de abril sin ningún no quiero hablar como como médico en este caso no quiero hablar dando soporte a mis impresiones que no son más que impresiones pero bueno mis impresiones es que puede puede alargarse un poquitín más y yo calculo que va a coger parte del mes de mayo espero como digo que sea que termine cuanto antes pero creo que estamos en un momento terrible en un momento en el que no podemos escatimar igual como nos estamos escatimando en recluirnos y en hacer todos los esfuerzos económicos que nos va a costar muchísimo a la ciudadanía sin olvidar los esfuerzos humanos que detrás de cada cifra que todos los días salen de enfermos hay muchísimos sufrimientos y detrás de cada víctima mortal que hay pues hay una familia que está llorando sin olvidar todo eso todo ese tremendo coste no podemos pararnos por estar una semana más o dos semanas más recluidos tenemos que como tú decías a este puñetero a este dichoso bicho hay que eliminarlo y hay que erradicarlo por eso cuando se tome la medida de levantar la mano de abrir las puertas y de empezar a volver a la normalidad que será de una forma progresiva será una forma paulatina pues tiene que hacerse en el momento oportuno hay que ser serio y muy riguroso adelantar el momento que seguro que lo vamos a demandar muchísima gente y que vamos a estar todos deseando adelantar el momento podría ser contraproducente sería deseable que cuanto antes se volviera a la normalidad pero insisto volver a la normalidad en en falso creo que sería casi casi peor no yo creo que los gobiernos las administraciones tenemos que tener claro que tenemos que ayudar a nuestras empresas a nuestros sectores productivos de la mejor manera y creo que tendríamos que tomar las medidas adecuadas y tampoco precipitarnos en lanzar ahora mensajes como se dice popularmente vendiendo humo yo creo que hay que ayudar a la gente en el momento oportuno con seriedad según las capacidades y según las prioridades que tengamos que quedar y ahora mismo en este momento pues yo creo que es momento de no apretar a quien ya está sufriendo mucho exigiéndole el pago de impuestos como se está haciendo creo que es un error creo que habría que aliviar a todas las empresas a todas las pequeñas medianas y grandes empresas aliviar en ese pago de impuestos ahora creo que a los autónomos habría que ayudarles claramente a evitar ese pago y suspender el pago de la cotización del autónomo suspender a las empresas los pagos de la seguridad social las cotizaciones a la seguridad social de sus empleados y en definitiva pues es momento de ayudar y de arrimar el hombro a la empresa y a los que mueven a los autónomos a los que mueven la economía y no todavía complicarles más exigiéndoles los pagos exigiendo a toda la ciudadanía la declaración del IRPF yo entiendo que es muy complejo pero creo que ahora es momento precisamente de levantar de levantar la mano de dejar que la gente pueda normalizarse no verse agobiados por pagos ni por trámites administrativos creo que el momento si paramos paramos y cuando pasen unas semanas cuando pasen unos días pues ir ya tomando las decisiones en función de la situación de que se viva en ese momento empezaba la entrevista con esa con ese comentario de la suerte que tenemos de disponer de esta tecnología para poder para poder vernos pero no solamente para hacer estas entrevistas sino para poder hablar con nuestras familias con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros tíos con nuestros hermanos que viven en otro en otro domicilio y no podemos visitarlos no y ahora pues las las conferencias las llamadas ya no son de voz son ya de imagen también de videoconferencia pues de whatsapp o de zoom o de cualquier otro de skype y al final pues nos permite vernos y gracias a esto es más es más llevadero nosotros estamos intentando desde el ayuntamiento de Orihuela estamos haciendo un esfuerzo importante para poder llegar a toda la ciudadanía de nuestro municipio y especialmente a las personas mayores a las personas que viven solas y que tienen algún problema o pueden tener alguna necesidad estamos pues manteniendo contacto con todos se ha hecho de una auditoría con todas las personas que tenemos censadas que están que puedan estar en esta situación preguntándoles cómo están y ofreciendo nuestros servicios para lo que necesiten hoy se va a poner en marcha un teléfono durante 12 horas en la que pues cualquier ciudad no va a poder llamar si tiene un problema que necesita ayuda de cualquier tipo y en función de esas necesidades se le atenderá vamos a poner a disposición de las personas mayores que puedan estar en situación de soledad pues a un equipo de psicólogos que puedan atender está y ayudarles en esta situación igualmente también equipos de voluntarios que a través del teléfono y de estas videoconferencias puedan establecer un diálogo y un llenar ese hueco llenar un espacio de entretenimiento de conversación de tener un contacto con otra persona a través de estos medios muchas gracias a ti y quisiera terminar si me permites lanzando para todas las personas que nos puedan ver y escuchar un mensaje de como creo que es que lo hemos llevado durante toda la entrevista un mensaje de optimismo un mensaje de agradecimiento y de reconocimiento al esfuerzo que están haciendo todos y cada uno es importantísimo que sigan las instrucciones que se les está dando que se mantengan en sus casas en sus domicilios y que sigan todas las medidas de higiene de lavarse las manos de desinfectar las lo que utilicen si cabe incluso pasar un poco más a la exageración que no a la confianza y no lo hago porque pienso que hay que extremar ahora mismo la precaución para vencer a este puñetero bicho y agradecerles a todos el esfuerzo que están haciendo seguro que vamos a salir como hemos dicho durante la entrevista más reforzados vamos a ser mejores mejores personas sin duda se van a poner en valor las mejores personas y nos va a hacer mejores a todos vamos a ser mejores como pueblo más fuertes y nos espera un futuro muy prometedor seguro que vamos a sufrir una crisis económica seguro pero seguro que la vamos a afrontar con más capacidades que vamos a salir antes más reforzados y vamos a hacer una sociedad mucho mejor